hola qué tal cómo están todos y todas ustedes les doy la bienvenida a este canal hay citel de moda y si no estás suscrito a este canal pues te invito a que te suscribas y puedas ver más contenido del que yo realizo hoy ando aquí en la tienda pues de abarrotes del escorpión pues comprando verdad abarrotes porque la verdad las cosas están subiendo bastante entonces pues a mí ya también no me alcanza todo está subiendo mucho entonces necesito ver dónde comprar pues que me salga más barato y pues aquí estoy en esta tienda de abarrotes de escorpión esta tienda pues les voy a dejar su página por si te interesa comprar aquí puedas ver alguna tienda que te quede lo más cerca posible verdad bueno pues aquí yo ando comprando surtiendo pues mi despensa y aquí encuentro también cosas pues económicas de hecho este escorpión pues vende también de mayoreo vende de una pieza de tres piezas y también así por caja conviene pues si algunas personas tienen tiendita o quieren poner una tiendita pues conviene comprar aquí porque pues dan precio pues especial a mayoristas yo sólo vengo pues a surtir mi despensa entonces yo llevo la verdad nada más de una pieza también si uno se hace socio de aquí hacen otro descuento entonces pues si conviene comprar aquí en el escorpión estas tiendas del escorpión pues está bien surtido tiene pues abarrotes y también tiene cremería como ahorita lo estamos viendo vende pues las mandolinas completas vende también pues tostadas y también vende pues cosas para por ejemplo si tú vendes hamburguesas también te vende pues los paquetes de pan de hamburguesas que este pues cuesta 75 pesos y trae 16 piezas y también vende pues el pan para hacer los hot dogs que son las medias noches y está en 54 pesos y tiene este tiene también 16 piezas como te digo pues este escorpión está bien surtida esta tienda tiene muy buenos precios y pues la verdad yo aquí ando pues surtiendo pues mi despensa para pues también ahorrar verdad porque pues es necesario indispensable hacer rendir pues nuestro dinero y pues si andar buscando donde venden más barato pues te agradezco por ver el vídeo suscríbete activa la campanita comenta comparte hasta luego que estés muy bien el vídeo suscríbete activa la campanita comenta comparte hasta luego que estés muy bien